Y para hacer los deportes de Odinson Son TV Noticias, hablemos de múltiples actividades deportivas que durante el próximo fin de semana van a realizar nuestros deportistas, con varios intercambios a la ciudad de Itagüí y también al municipio de Abejorral en diferentes deportes. La Dirección de Deportes Municipal prepara múltiples eventos deportivos en próximos días. Una visita al municipio de Itagüí con el semillero de bicicross el 4 de julio y un intercambio deportivo en el municipio de Abejorral el 5 de julio en fútbol sala, voleibol y fútbol. Y nuestros próximos proyectos son ir a la ciudad de Medecín y precisamente a Itagüí a llevar a los chicos de bicicross para que tengan una prueba piloto y después de esta prueba piloto vamos a hacerle un mantenimiento a la pista de bicicross que queda en la institución educativa industrial. Todo esto apostándole al deporte sonzoneño, pero ahí no para. El día 5 de julio y 4 de julio tenemos encuentros fuera del municipio. El día 5 nos vamos para el municipio de Abejorral con todos los chicos de fútbol sala, entre 4 y 8 años de edad vamos a hacer un encuentro también de fútbol sub-17, sub-21 y también voleibol sub-22 masculino y femenino. Con esto Sonsón demuestra que está traspasando fronteras y representando nuestros deportistas, representando con holgura al municipio de Sonsón. Frente a esta integración territorial también sobresale lo realizado en días pasados en la región del Magdalena Medio Sonsoneño, donde se impactó positivamente en infraestructura y cobertura deportiva. Claro que sí, tuvimos la fortuna de ir en estos días al Magdalena Medio, a nuestros tres corregimientos, la Danta, San Miguel, Jerusalén, llevando implementación deportiva, capacitación, uniformes y mirando los escenarios deportivos. Ya quedamos comprometidos con unos techos para la cancha de la Danta, con un tema de unos aros para Jerusalén y en San Miguel una reparación de una cancha. Así es que se interviene desde la Dirección Técnica de Deportes, obviamente con la Alcaldía Municipal de Sonsón. El próximo 3 de julio también iniciará el torneo de fútbol de salón Mirador del Arma, que se realizará en la placa deportiva de tapete. El torneo tiene sus inscripciones abiertas en categoría libre tanto en femenino como en masculino. Mayor información en la Dirección de Deportes.